Para todos los amigos de aquí del Bahía de Texas, desde Roma, Texas, ojalá les guste. Gente de YouTube, saludos. Cantando quisiera decirle a mis clientes que no se preocupe que soy encerrado. Que de aquí y de adentro les mando el paquete, nomás les sugiero no me pidan piado. No hay nadie que pueda quebrar mi negocio, porque ya lo tengo bien acreditado. Aquí tras las rejas ya tengo mi socio, ya los sentinelas los tengo comprado. Recluso de oriente de mi nueva oficina, tengo mi apartado y mi celular. Si tú necesitas un poco de harina, inmediatamente pídelo por fa. Ahí en la frontera donde radicaba, a muchos colegas les daba trabajo. Tendré algunas broncas con la competencia, pero no pudieron, no te la besaron. Son mis generales y nunca lo niego, porque yo me crié entre los hombres cabales. A mí las culebras no me inspiran miedo, yo soy de la tierra de los alacranes. Recluso de oriente de mi nueva oficina, tengo mi apartado y mi celular. Si tú necesitas un poco de harina, inmediatamente pídelo por fa. ¡Te quedan los tres! ¡Saludos! ¡Bravo!